¡Holi! Solo para decirles que ya el nuevo Legend News viene al rato a las 8 de la noche en Facebook, puede que en YouTube esté un poco antes, pero ya va a ser los jueves para que lo esperen, va a estar increíble, ya lo estamos trabajando y nos vemos al rato. Besitos, bye!